Bienvenidos a la transmisión semanal de las noticias que alegran los días de los mortales porque también pasan cosas buenas, uno navega en redes sociales y la verdad es que se deprime por eso en esta transmisión semanal te hablaré de las noticias que impactan positivamente en nuestro quehacer diario porque estar informado aquí es sinónimo de estar feliz y la primera noticia que nos alegró mucho fueron las becas que anunció nuestro querido presidente cabecita de algodón López Obrador para nuestros atletas primero tuiteó la felicitación para los deportistas mexicanos que rompieron dos récords más medallas de oro en el extranjero con 37 y más medallas en toda la historia de los Juegos Panamericanos obtuvimos 136, sí, 136 medallas Y con esto anunció a modo de felicitación que con lo que se obtuvo de la gran mansión de nuestro chino concedido Chen Li llegó ¿Copela o Cuellos? Unos 100 millones de pesos se destinarán para otorgar betas a los atletas mexicanos y claro que en el mismo tenor de Buenas Noticias las becas también fueron para los atletas paralímpicos Estas becas se darán a los deportistas que compitan en la sexta edición de los Panamericanos de Lima Perú 2019 y a sus entrenadores en total recibirán un estímulo económico de 20 mil pesos mensuales por un año un total de 240 mil pesos y la verdad es que a mí sí me alegra esta noticia No sé ustedes pero 240 mil pesos para nuestros atletas paralímpicos y sus entrenadores es una gran noticia Digo, peor es nada Y otra noticia impresionante, sí, impresionante Es que Zague sacó otro pack Usted no aprende, ¿verdad? Y ha dado una respuesta de su paquetazo Indicó, ¿Molestarme yo? Para nada, gracias a Dios soy feliz como soy con lo que tengo y con todo lo que he logrado Muchos admiradoras y muchos admiradores Impresionante el paquetazo de Zague con el que ha conseguido muchos admiradores Me da mucha felicidad, creo que es una noticia de superación personal la verdad Y esta respuesta además demuestra amor propio Y pues mucha gente ya sea por morbo o felicidad ha visto la nota en Gluck MX Felicidades Zague por ese paquetazo que ha hecho feliz a muchos Y otra noticia que me alegró demasiado fue que el World by Urban Park otorga al bosque de Chapultepec el reconocimiento como mejor parque urbano en el mundo del 2019 Mejor parque del mundo del 2019, ¿pueden creerlo? Y a esto la jefa de gobierno turquió Con los pinos y la cuarta sección, Chapultepec será todavía más grandioso Pero, ¿y qué hacer en el bosque de Chapultepec? Por ejemplo, tiene todo esto Museo Nacional de Hidropología, Museo Tamayo, el Jardín Botánico La Casa del Lago, que aquí se reunía por cierto la élite porfirista en aquellos años de Don Porfirio En Lancha Cinema, que se presenta primer sábado de cada mes, también el Castillo de Chapultepec Donde, bueno, ya sabemos que vivió Maximiliana y Carlota El Audiorama, el Paso del Quijote, los Baños de Emote Que suma, claro, son las réplicas El Totem Canadiense, el Pabellón Coreano, el Carrusel Padrísimo, Divino Y el Bistró Chapultepec, donde se pueden echar un muy buen taco Y el Cárcamo de Dolores Y por cierto, también nos faltó el Museo de Historia Nacional Y también falta el Museo de Arte Moderno Y bueno, otra buena noticia que me gusta mucho es Que van a limpiar en Francia el plomo de la Catedral de Nuestra Señora de Notre Dame Esta técnica es capaz de eliminar las pequeñas partículas de plomo Y el Ministerio de Cultura anunció que el desincrustante durará un día Y deberá secarse durante 72 horas para posteriormente retirarla Y de manera progresiva quitar el plomo de la Catedral Y empieza la reconstrucción que no será nada fácil O por qué no, va a ser muy fácil porque desde que vas a ver Happy News todo saldrá positivo Y muchas gracias por estar en Happy News con Jimena Ladú La cara feliz y veraz de la noticia Te invito a que te suscribas, a que nos des like Y que por favor nos compartas en nuestras redes sociales Y activa por favor tu campanita Soy Jimena Ladú y nos vemos en la siguiente entrega de Noticias